En Baranoa, Atlántico, viven cerca de 55 mil habitantes distribuidos en un territorio plano de 127 kilómetros. Baranoa tiene prácticamente en su casco urbano y el área rural más de 13 mil predios aproximadamente. Predios que deben pagar impuestos, así como comerciantes que generan importantes ingresos al municipio. Sin embargo, la evasión tributaria ha sido por años una constante. Las herramientas para poder llegar al contribuyente, poder decirle esta es su factura a tiempo y nosotros poder hacer el ejercicio de cobro era una de las grandes debilidades. Por eso la administración municipal implementó un software llamado Atlantis que permite a través de internet en tiempo real gestionar el recaudo de los impuestos. Por estar diseñado en software de última tecnología es necesario un internet que nos permita hacer esa navegación. Eso es como si tenemos un buen carro pero una mala carretera no vamos a obtener el objetivo que queremos llegar a conseguir. Entonces es muy importante esa estabilidad de la fibra óptica que es un internet muy estable. ¿Cómo toda esta infraestructura les está permitiendo mejorar financieramente y fiscalmente a Baranoa? Hoy, gracias a la presencia de la fibra óptica en nuestro municipio, en el parque, alrededor de su iglesia, con el equipo adecuado, portátil, con el wifi, ellos pueden acceder directamente en tiempo real y con una buena velocidad al tema del internet. Con este avance tecnológico, el municipio aumentó su recaudo tributario en un 25% en el último año.